Hombro flores, vendo agrio, jugo de limón, hombro rosas Nunca quise empujarte al apago y no llores Si las olas no tienen tu color, no te quemes Si esta noche fue hecha para vos Nunca vi tan vacía las calles de este pueblo Nunca vi tan perdida la memoria del rey Si estamos aquí juntos, no solo por cariños Estamos agradecidos y es por soledad Y a veces haces bien, a veces haces mal A veces salen fras A veces Gracias por ver el video Gracias por ver el video